En Poza Rica, muchísimas gracias, nos ve la señora Marisol, su esposo Raimundo, muchísimas gracias, familia Castillo Medina en Piedras Negras, Veracruz, saludos a Tlaliscolla en Veracruz también, muchas gracias, Rancho Nuevo, Escolín en Papantla, en el norte del estado, el municipio que aromatiza al mundo, Octavio Ramírez García, San José de Abajo en Córdoba, y precisamente en Córdoba se encuentra nuestro compañero Carlos Da Silva como corresponsal, pero en este momento nos va a hablar del puente Metlac, que ya está listo con su reporte, donde se realizan los trabajos en el puente Metlac, en la autopista Veracruz, México, vamos contigo Carlos Da Silva, buenas tardes. ¿Qué tal Carolina? Buenas tardes, te saludo con gusto en la zona centro del estado, te informo que hace una semana que iniciaron los trabajos de mantenimiento del puente del Metlac, sobre la autopista Veracruz, México, en su carril con dirección Puebla, por lo tanto es importante que tomen las debidas precauciones, ya que aunque el carril está semibloqueado, porque se redujo a uno solo, el tráfico es fluido, sin embargo en horas pico se congestiona, por eso es importante tomar en cuenta el tiempo del viaje de Córdoba a Orizaba por esta vía. El término de la rehabilitación está contemplado hasta el mes de junio, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas, o extremar precauciones en caso de que circulen por esa zona. En este año es el primer trabajo de mantenimiento que se realiza en el puente del Metlac, aún no he informado camiones y puentes federales, si habrá más obras sobre la autopista Veracruz, México. Es mi reporte en este día, regresamos al estudio, muy buenas tardes.